Doctor, el tema de los edulcorantes, un tema interesante, porque se utilizan mucho y hay un montón de, por ahí, prejuicios, preconceptos, y por ahí hay algunas creencias no fundamentales. Sobre todo en la red, se lee mucho en internet acerca de que producen cáncer, que tienen efectos muy perniciosos sobre el organismo. Vamos a ver la primera placa. Estados Unidos retira a la sacarina de la lista de sustancias peligrosas. La verdad fue una historia gigante. Escúcheme, hace 30, 40 años que está. Sí. Y nunca la podían sacar, si no era por una cosa, por la otra. La tenían que haber sacado más o menos hace 20 años, en los años 90, sin embargo, no la sacaron. Estaba ahí como un posible agente cancerígeno, es decir, que podía llegar a tener efectos nocturnos, sí, pero de provocar cáncer, es una palabra muy fuerte para la gente. Eso fue en el año 80, y la Agencia de Protección del Medio Ambiente la sacó. ¿Sabes lo que hacían? Decían, hay una gran posibilidad de que altas dosis de sacarina le provoquen cáncer a la gente. ¿De dónde venía el dato? Que le habían dado a ratitas una cantidad mucho más alta de edulcorantes que lo que habitualmente consume un ser humano. Y algo le iba a producir, obviamente, que no tenía... Y luego se empezó a trabajar con eso, se empezó a trabajar con eso y obviamente se llega a la conclusión de que no tiene ningún efecto. Y además, es una gran pelea industrial. Es decir, cuando aparece la sacarina, la industria del azúcar cae. Tiene un efecto de poder alcorante mucho más importante. Es mucho más barata, se usa mucho menos cantidad, por lo tanto, se hace... No engorda, ahora que empezó el tema. Es decir, que el azúcar cae mucho en la venta. Y esto hace que se empiecen a generar guerras de industrias que, en definitiva, somos los consumidores los que lo pagamos. Porque esa carina no está solamente para el café. Veamos también en la próxima en dónde también se la usa. A ver, está en los jugos, está en caramelos, está en chicles, está en pastillas. Bebidas dietéticas. Las bebidas dietéticas, correcto. En gelatinas. En los dentífricos. En los dentífricos. En los dentífricos. En enjuagues bucales. Y le doy un dato. Hay muchas bebidas gaseosas de segunda marca o tercera marca que utilizan, en lugar de azúcar, sacarina. Sacarina. ¿Y esto por qué? Porque abarata mucho el costo. Pero no le informan como bebida dietética. Porque no es su intención promocionada como una bebida que ayude a bajar de peso, que tenga menos calorías. Sino que es mucho más barato que el azúcar y de esa manera logra mejor rendimiento con esto. ¿Te acuerdas que en la década del 80 fue, Carlitos, que había una bebida que se hizo muy famosa con una batería de policía que la eliminaron porque decían que tenía ciclamato? Sí, pero bueno, bueno, esto... No sé si ciclamato es bueno, la verdad que no. No, no hay problema, también se puede consumir. Se puede consumir. En aquel momento hizo desaparecer la gaseosa. Claro. Se llamaba fresquita. Exactamente. Y era de pomelo, era muy rica. Sí, pero no sé quién la producía, pero la eliminaron. No, no, y empiezan a aparecer cosas, en un país lo aprueban, en otro no, por las presiones, por los lobbies. ¿Por las presiones industriales? Entonces todo se confunde. No, no solamente industriales, sino también presiones de gente que dice que tiene... Uno agarra en internet y lee, la doctora Julian Potenza, ¿sí? Y uno busca Julian Potenza, y no existe la doctora. Exacto. Entonces invocan a un médico, la gente lee, dice, es tu médico el que está escribiendo, y dicen que el apartamo produce esto, que el ciclamato produce esto, y es mentira. Entonces digo, para que la gente se quede... ¿Sabe la cantidad de gente con diabetes que hay que puede tener algo dulce gracias a lo del corante? Nosotros le estamos arruinando la vida, diciendo que es una gente pavada. Por eso es muy buena la noticia de que por primera vez se la saca de esa lista, ya nos quedemos todos tranquilos y se puede consumir. Totalmente abilita. ¿Usted recomienda la stevia, doctor? Sí, también. Bueno, otro del corante más. ¿Ese es natural? No sé qué es la stevia. La stevia es una hierba. Ah, una hierba. Es una hierba que se llama chajá de je, que quiere decir hierba dulce. Hierba dulce. Como el mate es chajá, no me acuerdo cuánto, este es hierba dulce, chajá de je. Y es una hierba que crece en la zona de Misiones, Paraguay, por ahí. Paraguay también. Y que tiene un sabor dulce propio, tiene un principio que se llama steviócido, por eso se llama stevia. Y obviamente tiene una capacidad de endulzar muy importante y es totalmente natural. Inclusive, en un comienzo no era tan rica. Sí, ahora lo han mejorado. No, parece que le han hecho un proceso ahora, en la elaboración, que le han sacado ese sabor amargo que tenía. Y realmente queda muy rica. Vienen las dos versiones, viene la versión polvo que uno puede utilizar, viene la versión líquida también. Y es muy buena también para la utilización. ¿Cómo se llama la stevia? Yo se lo encontré en el monedero a mi tía, porque anda con esas cosas que no sabía, porque era un edulcoral. Y ahora le va a encontrar uno nuevo, que ya está circulando, que se llama sucralosa. ¿Sucralosa? Sucralosa, que es el último edulcorante que ha salido y que viene a ser, deriva de una molécula de azúcar. Entonces tiene un sabor muy similar, pero no es azúcar. Entonces no tiene calosa. ¿Y cómo viene? ¿Líquido? No, no, este por ahora viene en forma de polvo. Mi tía anda en la onda de las semillas ahora. ¿Qué es? ¿Cómo las consume? Semillas y, mira, a la mañana veo que la pone adentro un jugo de naranja. Después en la ensalada, siempre nos aparece sésamo, chía. ¿Chía? Chía, que es muy buena. En la ensalada. Los otros días rebozó una, hizo como una milanesa rebozada. Ah, rebozó, muy bien. Sí, con semillitas, no sé de qué era. Pero bueno, está en esa onda. Le voy a dar una sugerencia para tía que usted se la lleve. Un mortadito chiquito. Sí. Y antes de consumirlas a las semillas, que ponga la mezcla que quiera. Semillas de chía, semillas de lino, semillas de sésamo, de amapola, de lo que quiera. Que lo ponga ahí y que le dé con el pinón y que lo muela. ¿Por qué? Porque de esa manera las va a romper a las semillas y va a poder aprovechar mejor los principios útiles. Porque si no, son muy duras para romper por el aparato digestivo. Entonces es bueno romperlas antes. Pero no lo hagas, romperlas y guardarlas. Romperlas inmediatamente antes. Porque si no, la grasa muy buena que tiene, los gases grasos que tiene, se obtienen. Se pierde un poco. Y no sirve. De esa manera nos ayuda mucho el hecho de inmediatamente antes. Yo estoy pensando ahora justo porque yo le regalé para el cumpleaños a ella una de esas procesadoras. Una mini-pimer. Una mini-pimer. Mixer. Si le da un golpecito. También, simplemente que me parecía más simple. Sí, sí, uno ahorra lujo. Aparte que es artesanal. ¿Qué alguno ha aplicado? No, no, es realmente, yo me siento muy con ustedes. Ayer hablábamos de las licuadoras esas nuevas que rompen toda la fruta. Y nos preguntábamos, y le preguntamos, si los carosos moridos tienen propiedades. Sí, claro que sí, muchos de ellos tienen. Ah, mirá. A ver, es que algunos también no son tan buenos. Claro. Gracias. Gracias.